Ah que vas a jugarlo Posiblemente ¡Oh! 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 ¡Hostias! El mejor gol de toda su puta vida, vamos ahí Hostia, pero vaya gol Claro, es que antes era warm-up ¡Hostias! Toma, pinche, pinche, pinche Bueno, es un portero, eh Vaya pie Vaya pisto Oye, o sea, te estoy poniendo los putos caramelos Es que vamos, te la roba, vamos Ay, la roba, va, va, va Ay, el mío no, tío Era un pase, tío No te acabo No puede ser que estoy el 100 ahora mismo La primera lo hemos perdido Y el nene el 99, no puede ser que estemos en el 100 y el 99 Hay que subir al top 50 mínimo, ¿vale? Por favor, stop throwing, nene, gracias Para el partido de España contra el Atam, hermano Ah, que vas a jugarlo Posiblemente ¡Oh! 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 Golete ¡Oh! 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 ¡Hostias! ¡El mejor gol de toda su puta vida! ¡Vamos! ¡Hostia, pero vaya gol! Claro, es que antes era warm-up ¡Hostias! ¡Oh! ¡Hostia, vaya golazo me vine! Me vengo, what the fuck Yo me he venido, tú, what the fuck Me he venido y me los he tragado yo mismo, eh ¡Hostia, que puto asco, tú! Jajaja Jajaja Bueno, hasta luego Hasta luego A ver, hermano, yo cubrí el ángulo donde podía tener un tiro, bro, ¿sabes? Bueno, si has cubierto bien, bro He visto como te has remado, a ver, allá voy Hasta luego Venga, a la pared Se lo ha pasado, ahí está Cuidado, cuidado ¡Oh! Si la pasas medio, es gol, eh Medio Bueno, humilde Sí ¡Oh! ¡Opa! ¡Oh! ¡Qué tiro era, tú! La dejo, la dejo ¡Bien, mene! Le estás... Casi le pegas unos tier a laza, eh Nomás te voy a decir eso No, no, estaba... No Me paché el gol Grande, Hansel Verdad, pero el tier uno Déjame ir a mí, déjame ir a mí, Laza Venga A ver Bah, me han follado Venga, es perfecto, bro Es para meter otro gol Está calculadísimo Sí que anda, sácame video, Laza, por favor Venga, Laza Tengo cero Tengo cero Voy yo, mira esto Soy un puto mono Vamos a ir a eso Vaya hostia, me han dado, tú Lo has tirado, tú Voy yo primero ¿Y ese freestyler? Toma, toma, derecha Hombre, WCP, muchas gracias por el prime Venga, sin bus, tonto Hasta allá Gracias Mira esto Bloqueo La sigo ¿Otra? Pa' ti Mete gol Buen tiro Es que tragedia, tú Me lagué a todo, hermano Me lagué a todo Es que vas a mucho ping No, 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 no O sea, de FPS Literal me peto Voy a hacer fake, voy a hacer fake Y ahora voy Me están bumpiando, cuidado Uy, mierda Me están bumpiando Me están bumpiando Hostia, tenías tú, Laza ¿Tienes Laza? No Apple demo ¿Tienes? Hostia No, pues lleva da, ¿no? Bueno No, no, bajamos Está que Está que YouTube He hecho backflip, he hecho make click ¿Tienes? Voy yo Uy, mierda Qué tragedia, tío Me cago en hecho backflip, tío Me hubiera cortado Estuca mía Le da por los primes y por los tier 1 y por todo, chaves A la derecha, va Empezamos Sigo Pues no, derecha ¿Portero? Efectivamente, aquí estoy Locura Sí, otra Yo soy mi madafoque Cuidado Toma ¿Me dio? ¿Me dio? ¿Sí? Sí, mira como presionamos Ah, está bien Oye, también te digo Esto es como que están jugando demasiado bien, ¿no? También te digo A ver, estás malo ¿En medio? No, no te lo ha dado, creo No, no me lo ha dado ¿Qué pasa? Oh, qué buena Ahí va Oh, gírate, nene, gírate ¿Medio, medio? Sí O sea, era open tú Y yo pensando en hacer un placement perfecto, ¿sabes? Jodazo Joder Vaya, placement perfecto, ¿no? Y al puto medio Si, la verdad que hay en tu medio, tú ¿Derecha? Buah, qué cara me dio Hostias O sea, es que este tío le da ¿Y este? ¿Está ahí, eh? No lo No me lo puedo creer, tío Vaya piedra, tío Vaya piedra Están en todas partes, ¿eh? Vaya piedra, le ha caído el tío Y ha metido una piedra A ver, creo que me la podía haber parado A ver, te digo Pero vaya puta piedra tirado, tío A ver si le ha caído Al pie Ponte a la izquierda, que finiquito el partido, bro Vale, bro Mira el caramelito ¡Pumple el último! Te va ya Oye, oye, oye Oye, 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 oye Oye One, one Grande abecito Muchas gracias por el tiro uno, guapo Venga, hombre tío, que pesao ¿Me folla? No, no me folla Te bloqueo Te follo? Pero Hasta luego Venga, tú puedes, bro Ayúdame No, era pinche, le has faltado chimestri ahí, eh Está ahí Otra N Hasta luego, bro, que vaya bien Jajajaja Si Llega el Venga, Laza Ago fake, ago fake, ago fake Pa' ti Izquierda ¿He matado uno? Si, tiempo ¿Le das otra? Si, si Uy, stick Llega el, creo, antes que yo Va, medio Si Oh, se me ha comido Me ha gustado, me ha gustado Me ha gustado Vamos ahí Me gustó, me bingo 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 Ahí va Ahí va Ya ves Lo has entendido, ¿no? El bingo lo juegan las abuelitas Pimpá Hombre, claro, ya Toma, medio Caramelón De nada Oye Es mi momento Oye Si, si Soy malísimo, nene, ayuda No, tranquilo, yo la tengo Oye Toma Por la atrás Son malísimos, eh Vale, tenemos un pulo Segundo, en camino, tú Vale, no voló nadie Laza Nah, Laza Picking Bueno, never forget el gogazo que ha metido, ¿no? Antes Ahora esto ha sido un poco puta mierda O sea, mira lo que acabo de hacer yo en el suelo No voló nadie No entendí nada Te mando a la izquierda Laza Izquierda, izquierda, izquierda Derecha, derecha, derecha No, izquierda Izquierda, porque me has insultado Toma Pinch, pinch, pinch Deja el boost Bueno, es portero, ¿eh? Bueno, es portero, ¿eh? Vaya pie Vaya pinch, tú He dicho pinch y me pincharon a mi, cabrón He matado uno, lo damos por cudo, bro Tranquilo, la trolea Espera Golazo, ¿eh? Sin ángulo No hay gol Ya? Si Ya voy Ahí es Laza, ¿eh? Oh Si Quita, bicho Ay, es que me has bloqueado Vamos Año, dos Me ves No tengo más boost Si, metela, metela Arriba, arriba Laza Voy, voy Voy, atentos, clip Clipping Clipping in your motherfuckers Motherfuckers, star of a bitch Allá voy Vamos Bien, primera victoria de verdad Muchas, let's go Una de una Una de una, chavales Let's go Una de una Primera victoria, eh Para nada hemos perdido antes Ojo Ojo Colleen, Flema, Tarfinex Es el mismo pedo que tu madre Si, salió a mamá En ese sentido Te la acabo de quitar No sé quién era, pero perdón No, igual Algo más que Vaya No, flamo más Flameado, tú Me has podido Es Sergio, tú Que santo Ahora vos, papu Tengo que hablar, Sergio Por cierto, hay que organizar cosas Por cierto, hay que organizar cosas Buah, no he llevado Una piedrita Si estoy ¿Sigo de Laza? Si estoy Vale, no sé qué he hecho Mati, mati Te la dejo, nene Voy, voy, voy Si, si Pinching Pum Que buen pinch Que regalo del rival Al rival Nos ha dado Harto rival Lo he dicho Open A mí me vas Open Hay dos para parárselo Tranquilo, tranquilo, bro La meta ¿Qué pasa? Tiene que stake free No tengo reset No tengo reset No, no he tenido reset El primero Tranquilos todos Estoy derrapando Joder, el Adan Si que está en su prime Literalmente O sea, de verdad Creerme, Sergio Bueno, yo llamo Sergio Porque se me hace Ojo Ojo Y 48 puntos Tengo Todo de siempre ¿No? Nene, has quedado último Todas las partidas anteriores ¿Eh? Eh... No, eh Tengo pruebas En verdad no me acuerdo ¿Eh? Me ha matado último Venga, nos sirve mucho ¿No? Ahora metemos gol Venga, met... Ahí voy yo Me la llevo, dejo que bote Dejo que bote Sí Ahí llevo ¿Otra? O sea, bloqueo al cerdo Porque no se va a dar Veis, se voltea, eh Daza, ¿te ganan? Por cerdo No te ganan porque eres un tanque Vamos, Daza Hostia A ti sigue, eh ¡Hostia que empollado! Problemas, eh Problemas Apartad, apartad Apartad, tengo prisa Apartad, tengo prisa Toma Mierdón RD Y toma pa ti Mierdón, eh F***ing Mierdón, cabrón ¿Me tiro? Veo trae de ti, bro Sí, sí, tirate después Pa mí Pa mí, ¿eh? ¿Me está viendo? Toma I see you Madre mía, era muy... No tenía margen para saltar Me ha llevado muy pegada de la pared Oye, Daza Te estoy poniendo unos putos caramelos Es que vamos, te va a robar Vamos, la que esto es... ¡Ah, y la roba! No, el mío no, tío Es que era un pase, cabrón Era un pase, tío Te acabo... Te acabo de poner un caramelo, tú Qué barbaridad ¿Eso iba a gol? No sé, pero yo te la quería pasar O si no, bueno, no sé Aplicando la Courtois del Rocket League Uy, va Yes Bueno, bolete Kickoff duro, de verdad, de mi parte Pido perdón Ah, Academia en el chat Por favor De verdad La pongo derecha, no pasa nada Tranquilo, yo la tomo derecha, bro No, no la tomo, eh Le robo el bus Curo medio No me puedo creer, tío No he cubierto... Una puta mierda Oye, también te digo Voy a 40 de ping Pero me noto con lag Es bastante raro, la verdad Como que... Se ha abierto Un poco tarde, la verdad Nene preservativo, igual Buen nombre No tengo boost, eh, chavales Uy, la gente como aquí dunquea todo, de verdad Bienvenida a Europa, chavales Aquí se va a invogarnos Como en Norteamérica Toma Oye Te lo he dicho, eh Toma, fuétela Y el mejor equipo de Norteamérica Se ha ido a Sam O sea, imagínate Que Norteamérica es una región ahora mismo Que es un regalo Claro Nooo Pero yo se lo digo Que el Nash Cero main events en Europa Primero en Norteamérica Se clasifica Te voy a decir algo, bro Es un factor Cuidado con el equipo de Arsenal, eh A la mierda Sí, sí Tiene fuerte el Arsenal Bueno, a ver, también te digo Yo respeto Y es algo lógico que veo que hagan Donde que haya gente De aquí de Europa Que jueguen en otras regiones Porque está claro que en Europa No conseguirían las cosas Ya No, sí, ni tú conseguirías las cosas en Europa No, no, sí Y lo respeto Pero me parece una regla absurda No, la regla no tiene sentido, la verdad La regla O sea, yo Hacen bien De aprovecharse de la regla Pero es una regla Que yo creo Que no debería estar O sea, si no eres de esa región No puedes jugar Es que mira que pasa Hay gente de otra región A 180 de ping Que te farmean Ya está ¿Me dio? ¿Me dio de esa? He intentado, la verdad Lo metes Le ganas, le ganas Es freeshot No es open Pero es freeshot ¿Lo mato? Lo mato ¿Medio? Cento Qué bonito ¡Holy shit! Tiempo, tiempo Tampoco mucho, eh Madre mía, vaya pedao Se la han pelado toda Toma Una loca No te hago bus, la verdad Venga Lhasa, 1v1 1v1 Es free, es free, es free Literal Lo haces, eres tú Eres Lanza Madre mía Madre mía Madre mía Ser madísimo funciona a veces, eh Mira esto Quiero hacer fake Va, el otro Va, la cura Lhasa buenísimo este por aquí, eh Quienes fans, Lhasa Hombre Sí, Lhasa Ahora me clasificas, me carriodeas al main event Vamos No, no, si eso está hecho Yo te pago, incluso, eh Te pago Ah, pero que has pagado, Enric Pero si aquí pone que has pagado Un poco Ah, bueno, Enric Gracias por el tier 1 Hostia Mi coja que se ha quedado, se acaba de suscribir, tú Take-in Oh, me ha gustado, eh No, algo que ha gustado, eh Sí No, no sé si llego Sí Venga, este creative medio ¿Cómo que creative, tú? Double Sí, hombre Sí, tiqueas ¿Pasa? ¿Medio? No, medio Me he corrido Mid, mid, mid Si la mandas medio, la meto, te lo juro Voy, 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 aguanta, aguanta Tu puta madre Toma, toma, toma Ahí va, eh Ahí va Ahí va Voy derecha La pago derecha 3-3, overtime de la muerte No way No, no No way Nada, nada Tranquilo, está el asa Bueno No, no, no Sí Está bien, está bien Está bien, está bien Está bien Estoy backwards Estoy backwards Estoy backwards ¿Quieres? A ver, si tú me dices, estás medio y el balón va medio, ¿cómo que sí tengo? Será del que, del que está en medio? No tengo un boost, eh Cero ahora Zero Voy, voy de buenas chingues Zero No llego, eh, creo Te va el asa GG Vamos Nene, ¿tienes boost? Token Sí, 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 un poco Vamos, token Fuera Aquí ya Vale Coge el boost, coge el boost, coge un N y B Tírate Ok Holy shit En plan holy shit, bro Ah, que mal ¿Pieces un boost? Tranquilo, estoy Madre mía, no sé ni pillar un boost, me voy para atrás Me la voy a dar, me la voy a dar Pique A Fue yo Fue yo No, no, no Claro que está bien Me pego tres hostias Espérate, espérate Sí, la metes, no me lo creo Ok, te dejo medio el asa Tengo un poco Ah, cuidado hasta ahí Me lanzo ahí, me la sudo Madre mía, vaya huevos Holy shit Oh fake, oh fake Me la pasa, me la pasa Hazme caso Me giro aquí ¿Sigues? Olete Oye, este tío que ha podado Peor que Nachito de ARDRS Me lo ha parado, tío Pifa Nachito No, porque hay un meme que es un vuelo que se hace rato solo Oh, medio Puedes meter, eh Vaya paz de son, eh Hostia, no veo nada de medio Ahí tú Creo que no te salió la bomba, eh Yo confié bastante en esa bomba Ah, la puedo dar otra, creo Tengo cero ahora Sí, la cita La dejo, la dejo No, oye Tengo cero, tengo cero, eh Eh, lo un pie, lo un pie Vamos 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 ahí, por puto malo Hijo de puta, güey Me saco pulando, literal 192 puntos, eh Para que el gole diga que no me carreamos A ver, a ver El gol ese fue gracias a mí, eh Te voy diciendo Pero eso no da puntos Bueno, me vas a carribeando callao, que bien Calladito, eh Campeón de Europa me va a hacer gasa, eh A mí me duele la cabeza, tú Bah Hemos vuelto, vamos Vamos, chavales Voy a empezar de puta madre Venga, es que vas a meter un godazo, bro Vamos por culo ese ¿Nene medio? Me la pasa, si me ves Ha nido dos, eh Es que me volaron dos, eh Tengo veinte, eh Como yo Ah, bueno, me has engañado Tengo un bofetón, un bofetón pa... Sabes, por una col difusa, eso no puede ser Bueno, ahora sí que estoy cero, eh Portero Eh, tengo uno, eh, de una Un momento Vale, portero Hostia Vale, derrapón, eh ¿Has visto como he derrapado? Si, si, si No sé, literalmente esto es que drift Me ves, confío A ver Hostia Te lo comento, Daza Verte te he visto Lo que pasa es que me has pillado contrarruedas, bro Se ha complicado, se ha complicado Han petado, bro Hostia Toma Gracias, Hero Muchas gracias, de verdad Has pillado el otro, tú Madre mía Yo esos balones aún no dobleo, eh O en verdad mañana me apetece pegar una viciada La cosa es que Quizás si hago stream mañana Al menos por el mediodía Que quizás hago Voy a hacer sin cam Mediodía Pero luego ya por la noche Doble stream Si, creo que mañana haré doble stream Porque es que ya toca, tío Tengo que jugar Tengo que arrebatarse el día 2 No puedo throwear, ¿sabes? Aunque también te digo que has screen Los streams han jugado bastante aceptables, eh Creo yo Los streams estamos del chito O sea, no es algo que... Si que me he notado pues Que hay muchos balones que me como Y que pierdo la rapidez, por así decirlo Sobre todo la velocidad de reacción Pero... O sea, coño, que no hemos perdido ni una stream así bastísimos, ¿sabes? Eh... Tengo 0 boost, bro Y hemos dado pena ni... O que no se hemos perdido en general, la verdad Creo O al mundo Mira, yo la verdad La actitud que están teniendo Carca y Dasha En todo Es de compañero de 10 de 10 A que somos compañeros Unos de equipo, ¿no? A ver, también te considero un amigo, pero... No, coño, por eso lo digo Compañeros, ha dicho Esto es mío Bien El tercero es Carca, chavales No hemos puesto tweet Pero bueno, ya lo sabe todo el mundo Estamos registrados El tercero es Carca Yo en su momento dudé, la verdad Porque teniamos la otra opción Y no tengo problema Decir que la otra opción era Growly Y... Pero luego... Visto, lo visto La verdad es que... Creo que es la mejor decisión que hemos tomado La verdad La mejor decisión que me han hecho convencerme La verdad Si queda gigantesca No, eso ya lo sabe la gente Esta es público A ver, es que... Es fácil de saber O sea, que hayáis visto un poco Entre la replay Y bueno, a ver Y que el saizen El saizen se puso a streamear nuestras scrims ¿Sabes? Aparte Que... Que bueno El karma llega por todos lados ¿No? Al final Y bueno... Guay, ha golete de nene que la tibia, ¿no? ¿Votafor? Sencillito, ¿no? Lo de siempre Que locura, que golete O sea, no el karma por dying Porque el dying Pues yo el dying me llevo bien Y el todo problema Si no el karma por... Por el tema Me siento mejor que un Carmine Corp En su época Yo en Carmine Corp Nunca me sentí cómodo jugando Lo que pasa es que éramos muy buenos Los tres individualmente Y el equipo podía llegar a funcionar Pero nunca me entendí Nunca me sentí bien jugando con ellos Bueno, nunca me sentí bien jugando con Astral No sé caso Porque con Itachi jugaba muy bien En Giant, ¿sabes? Yo por si acaso, ¿eh? Es por el... Es por los dos beats Si No lo tengo, tú Ya me estoy yo, bro Buen pase Vamos ahí Jodete What the fuck El reset me lo pudiste de verdad, ¿no? Si, ¿eh? Podríamos haber metido en verdad a Alan de sub, ¿eh? Al equipo de Asa No tenemos sub También me la pela, en verdad Así que... Tenemos quien no salga al campo No Alan, sino el sub en general Pero... A ver, esperemos que no tenga que pisar el campo en ningún momento No sub en ti, pero... Claro, por eso Ningún sub Pero bueno, para que esté ahí, ¿sabes? Yo qué sé Nos vamos de viaje Y el tío viene con nosotros Tranquilo, me la da esquina Sergio, ¿quieres ser el suplente, eh? Bueno, ahora ya no podemos cambiarlo, creo A menos el primer Quadi El segundo, sí ¿Qué? Me mataron, güey Toma Venga, bienvenido al equipo Bienvenido a Luis Ángel Eh... Ostión ¿Qué está pasando? ¿Derecha? Bueno Ha habido carencias, ¿no? Uy, el pinch Cuidado Nene, quita, eh Que te estoy... bueno Cuidado, eh Toma ¿Para mí? ¿Me ves? Nooo A ver, llegas a decirme que... No puedo desaparecer, nene Lo he intentado, la verdad No, desapareces, desapareces Te iba a petar, te iba a petar y me daba igual la portería, eh De otra, tío, bro ¿Derecha? Tranquilo, eh Holy shit Dios Oh fucker Aguanta, ves, aguanta Y vaya carro, los he pegado, ¿no? Y salvadas, vaya puto portero soy tú Arriba O no tan arriba Otra, otra, otra Otra, otra Tuya, bro Es que pilla esa Pilla esa Pilla esa Mucho fácil Mucho fácil Muy bien, chavales Otra victoria Vamos Vale, top Vale, no ha cargado Hemos ganado 6 puntos Estamos en el top Sí, el 59-60 Bien, 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 bien Habrá que seguir subiendo Chau, ya